Todos los años el asunto de las comuniones de Ceuta es así, desde 40 años que llevo en esto, sí ha habido cola, vamos, cola para hacer porque tenemos que hacer un contrato, explicarle a los clientes cómo va todo y de momento hemos cogido ya 20 y tantas comuniones.